Pero, pero, si hay muertos firmando, eso es un fraude a la ley. Pero, si hay falsificación de firmas, eso es un fraude a la ley, una usurpación de identidad, eso es un delito. Pero, si se repiten huellas dactilares, pero si se coloca la llamada huella del estafador, pero si se coloca un sello con huellas, con un tape y se ponen las huellas, allí se están cometiendo delitos. Es como que si usted va a introducir un documento porque va a comprar un vehículo y falsifica su firma. El evento es la compra del vehículo, pero ya al usted introducir un documento viciado, está cometiendo un delito, está usurpando una identidad, está falsificando un documento público. Por eso el Consejo Nacional Electoral entrega ese formato, porque el Consejo Nacional Electoral entregar el formato de la firma lo convierte en un documento público. Y allí está la razón por la cual intentaron sembrar violencia el día de ayer, los sectores de la derecha. Por eso fue que trancaron el tránsito automotor, intentaron hacerlo, porque eran muy pocos para lograrlo. Ellos están en la llamada autopista del este, porque ellos no quieren que pasemos a la siguiente etapa. Ellos realmente no están ya, porque así lo dicen hasta públicamente, pendientes del referendo revocatorio. Ellos están pendientes de un golpe de Estado. Ellos están pendientes del derrocamiento, por la vía que sea, en modo alguno, constitucional, del presidente Nicolás Maduro. No lo dijo el señor Ramos Alup. Te quedan seis meses, te quedan tres meses, la enmienda, el abandono del cargo, lo que sea. Ya dijo antes de ayer, el señor General Ramos Alup, está en el portal de Últimas Noticias, que el referendo revocatorio no se podría realizar este año, porque los tiempos no dan. Los tiempos no dan, sino que se realizarían en marzo del año 2017. Los tiempos no dan. Y si además se perpetran todos estos eventos, ya tenemos muchísimos de ellos tipificados. Lo que pasa es que no podemos mostrarlos hasta que no se cumpla la siguiente etapa, que es la etapa de revisión firma por firma. Y cada venezolana o venezolano al que le hayan usurpado su identidad, orientado su derecho, tiene derecho a ir a la Fiscalía General de la República, a los órganos judiciales competentes, al poder electoral. Y nosotros como comisión tenemos derecho a concurrir al poder electoral, a la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia, a la Fiscalía General de la República, para denunciar judicial y penalmente estos delitos. Una señora que nació en 1915, lamentablemente fallecida, firmó. Incongruencia entre nombre, apellido, cédula y identidad del firmante. Firmantes no inscritos en el registro electoral. Planilla sin nombre ni número de cédula, pero con huella. Planilla sin firma y sin huella, pero con nombre y cédula. El 11% de los sobres de las planillas tenía planillas con... El 11% de los sobres tenía hasta 100 planillas con una sola firma. Esto sí lo puedo mostrar, porque esto es de la etapa que acaba de concluir. El 11% de las planillas estaban así. Una sola firma. Planillas que tienen una sola huella repetida, para no mostrar los nombres, pero yo creo que esto es importante, que el país lo vea. Es la derecha borbónica, que ni aprende, ni olvida, ni rectifica. Por favor, como decimos, a pepa de ojo, revisen si esta no es la misma huella repetida. Si pueden acercar la cámara para que se vea que es la misma huella del mismo ciudadano repetida, en este caso, 10 veces. ¿Se puede acercar un poco más a esto? No se puede, lamentablemente. Pero se puede ver desde aquí. No sé si se ve, Beatriz. Que es la misma huella. La misma persona. Fíjense, están los mismos detalles de la huella. Esto es lo que ellos entregaron. Esto es lo que la derecha entregó. Entonces quieren activar un mecanismo constitucional, que es una opción constitucional, cometiendo todas estas cochinadas. Recurriendo a la miseria, en un momento en el que el país está unido, o es un momento para la unión, para el trabajo, para sacar adelante el país, para resolver la crisis económica, para derrotar la guerra económica, ellos falsifican firmas y falsifican huellas. Planillas con el mismo tipo de letra o caligrafía, la llamada caligrafía similar, en todos los campos. Es decir, la misma mano colocó todos los nombres, todas las cédulas, todas las firmas y todas las huellas. Huellas con impresiones dactilares. Aquí quiero hacer un... Vean esto. Estos son solamente ejemplos. Porque vamos a revisar firma por firma, huella por huella, y más ahora. Imaginen ustedes por un momento, imaginen ustedes por un momento que un peligroso delincuente lo ponga a cuidar, lo ponga a gerente de un banco. Yo estoy seguro que ninguno de ustedes guardaría su platica, ni cobraría su sueldo en ese banco, donde el peligroso delincuente es gerente del banco. El resguardador de las firmas de la derecha es Juan Carlos Caldera. Acusado por el propio Capriles Radonsky como un corrupto que era expulsado en el año 2012 de las filas de Primera Justicia. Es el que está... Aquí está el acta firmado por el señor Caldera. Hoy estuvo en la reunión de cierre de la primera etapa. Entonces, estas impresiones dactilares es cuando agarran un teipe, colocan una huella, y ese teipe lo van rellenando de tinta y van colocando la misma huella en distintos campos. Se necesitaban solamente 197.000 firmas, pero como la opción de ellos no es convocar al referendo, sino que su opción es generar una operación de marketing que después genere frustración en la población porque sencillamente no cumplen con los extremos legales y entonces buscar que se les caliente la calle, como dice siempre el señor Freddy Guevara, y que la violencia se instaure. Huellas colocadas varias veces en la misma planilla. Tenemos huellas. Hay planillas de un estado X y aparece la misma huella en el estado X y en planillas del estado Y. Derecha borbónica, que no aprende, ni olvida, y tampoco rectifica. Fotocopias de huellas pegadas. Miren esta. Esta es una huella con pegamento o agente extraño. Y así quieren ellos activar un mecanismo constitucional. Aquí lo que están activando es un juicio. Lo que están activando es una acción penal. Una acción civil. Porque no es posible que sigan vulnerando de esa manera la ley y la constitución. La llamada huella del estafador, que es la huella que coloca en la punta del dedo y no permite el número suficiente de campos para estudiar y diagnosticar la identidad. ven que cuando decíamos que se estaba incurriendo un grave fraude a la ley no estábamos hablando por decir, estábamos diciendo la verdad. Estos son solamente 12 ejemplos que queríamos compartir con ustedes. Le hemos solicitado al Consejo Nacional Electoral que nos entregue el instructivo para la revisión de la firma, que entendemos debe ser el mismo instructivo que se utilizó para la revisión de la firma en el año 2004, y que nos presente el cronograma que ya se ha elaborado por parte del Poder Electoral de esta etapa, que es la etapa de transcripción, digitación, o sea, escaneo, de todas las planillas para la posterior revisión por parte de los actores. Nosotros tenemos derecho a revisar firma por firma, y más ahora. Y más si Caldera es el que las cuida, y más si Capriles es el que lo solicita. Esto es una cosa seria. Imagínense si usted se va a comprar, volvemos al ejemplo, si usted se va a comprar un carrito, aquí hay algunos abogados, y coloca una firma falsificada y una huella, comprando un carro, pues bien, está incurriendo un delito. Imagínense cuando eso se multiplica por mil, por miles, por millones, estamos hablando entonces de miles de delitos. Con mucho gusto contestaremos la pregunta a que hubiera lugar. Por medios internacionales, Caracol, Beatriz Adrián. Muy buenos días, buenas tardes. ¿Cómo está, Beatriz? Bien. ¿Se cortó el pelo? Sí, señor. Está bien. Bueno, son varias preguntas, voy a tratar de resumirlas. Una es, la inquietud de, usted ha dicho que los tiempos no dan, entonces, ¿por qué está insistiendo en que va a revisar firma por firma y que se va a hacer todo este proceso si ya ustedes declaran que este año no va a haber revocatorio? Porque se está cometiendo un delito. Porque si yo voy por la calle, ¿verdad? Y voy a mi trabajo y estoy tarde, voy llegando tarde a mi trabajo, pero veo que alguien está agrediendo a otra persona, yo trato de impedir que ese delito ocurra. Aquí se está cometiendo un delito contra la Constitución, contra las leyes, contra la República, contra la buena fe de las personas. Por eso fue que intentaron sembrar violencia ayer, Beatriz, porque ellos saben que en cuanto empiece el proceso de revisión, el país entero va a enterarse de esto, va a saber de esto. ¡Suscríbete al canal!